Desde su reapertura el domingo 17 de julio, Tecnópolis, la mega feria de arte, ciencia y tecnología, se ha convertido en una de las más atractivas opciones para compartir con chicos y chicas en las vacaciones de invierno con muchísimas propuestas para disfrutar este fin de semana, sin ir más lejos, último fin de semana de las vacaciones de invierno. Vas a poder disfrutar de Mariana Viaggio, presentación de los ravioles, los casurros también, de Zoe Gotuso, mañana sábado por la tarde, y volviendo como opción de vacaciones, bueno, se han superado en pocos días los más de 500.000 visitantes. Motivo para celebrarlo. Una gran emoción, ¿no? Recordar aquellos tiempos de creación, aquellos tiempos de fundación hace 11 años atrás, el mandato de quien era presidente en aquel momento, Cristina Fernández de Kirchner, la idea de crear este espacio al servicio fundamentalmente de la ciencia y la tecnología como despertador de vocaciones, y felices de hoy estar aquí, por mandato de nuestro presidente Alberto Fernández, dependiendo de cultura, incorporar la palabra cultura a ciencia y tecnología, y los 500.000 visitantes en tan solo estas vacaciones de invierno, ver la actitud de todas las familias que la visitan, de los chicos, de las chicas, la fascinación frente a los satélites, frente a los dinosaurios, frente a las nuevas tecnologías, así que para nosotros es un día de gran felicidad. Bueno, la forma entretenida es la forma ágil, es la forma de acercar a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, a nuestras familias, el poderío de la ciencia argentina. Argentina tiene que estar orgullosa de lo que sus científicos, sus investigadores hacen todos los días, tiene una tradición enorme en ciencia y tecnología, y necesitamos para el futuro más científicos, más investigadores. ¿Cómo hacerlo? Bueno, generando vocaciones tempranas. Los chicos más chiquitos, pero también los que están en la secundaria, elijan este tipo de carreras que también, como la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología, hacen la soberanía. No hay un país soberano sin tener una identidad cultural, y tampoco hay un país soberano si no puede manejar el conocimiento, la información, ciencia y tecnología que nos permitan enfrentar los desafíos del futuro. Este lugar es el lugar donde reflejarnos, donde poder proyectarnos hacia el futuro, donde despertar vocaciones, donde poder acercarnos al conocimiento de una manera entretenida, pedagógica, innovadora, y bueno, felices de recibir esta cantidad de visitantes desde que abrimos el 17 de julio pasado.